Que deseamos a ti Cumpleaños, tieñito Que deseamos a ti Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Sonríe, pegue Sonríe, pegue Sopla, pegue Esto no es nada Va a desear comerte solo de riego Bien, bien, bien Va a desear que para mí usted es la familiar y usted es personal Ahí sí que pañales